¡Vamos a empezar! ¡Carga! 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 Ok, primero hagamos nuestro carrito Miramos cuáles caras Yo quiero este, se ve cool ¡Tan, tan, tan! Ahora bailamos de vuelta Pintura Color Yo creo que yo creo que primary va a ser blanco o segundo color amarillo Ok, estoy lista Carrera Vamos a ir al lobby y luego carrera ¡Uy! ¿Pero qué? ¿Cuántas personas están jugando esto? Bueno, probablemente un millón, pero Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo Espero que gane otra vez Empieza, empieza por favor, rápido Ok, ya 3, 2, 1 ¡Go! ¡Chao! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡Mimos están bloqueados! ¡Mimos están bloqueados! ¡No! 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 ¡Miren! ¡No! ¡No, no, 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 no! Otra novia, please Otra novia, sí Sí, terceras, yo logré Yo creo que pronto nos alcanza Para una carrera más Una más No tan mal, no tan mal Ok Pasemos, pasemos, pasemos Oh, sí Todos tienen Robux Pero pronto yo voy a tener mis propios Robux Pronto Que llegue ese jugador de una vez Nadie más Nadie Aquí estoy ¿Dónde quieres? Ok Tres, dos, uno Go Chao Banana peel Banana peel Vamos, dame una nube, please No Oh, no, no van a hacer esto Otra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!